Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotrack Simulator 2 Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por el zorro Y pues hoy nada mas y nada menos tenemos esta busetica gino amigos Este bus basicamente por lo que leí en los comentarios anteriores es un bus ecuatoriano Se ve muchisimo alla entonces precisamente vamos para alla el dia de hoy Buenas buenas vamos a cerrar la puerta por ahi tenemos el ayudante Entonces ya cerramos procedemos a cerrar la puerta Y ahora si les voy a mostrar la ruta Pasto hasta Tulcán Ese es el destino del dia de hoy Empezamos ya a salir amiguitos por aqui esta toda la iluminacion Tiene 3 skins de momento Pero bien amiguitos basicamente fueron desarrolladas por Cicenon las skins Y proximamente se le van a hacer Uy fue madre Se le van a hacer nuevas skins al vehiculo Tiene 3 Velotats Tiene Flota la Macarena Tiene Bolivariano Y no me acuerdo la Tiene como 4 o 3 skins Y este vehiculo es un vehiculo que esta a la venta Abajo en la descripcion les dejo el link del contacto Es Javier Toapanta el dueño del vehiculo En realidad siempre le queda bien hecho Por alla arriba estan las licuadoras Todos los lujitos estan espectaculares También entonces yo les recomiendo bastante este carro Y escuchenlo eso como ruge Vea papi Y las ruedas si son de Jan Red Esas ruedas Que hacen ver realmente todos los vehiculos muy bonitos Entonces esas ruedas también Los vehiculos que saca Jan Red También los recomiendo Y bien amiguitos Asi empieza este nuevo recorrido Del dia de hoy Rumbo a Ecuador Si señores Ahí esta Y vea el ventilador Como funciona papi Eso no tiene aire acondicionado Ya me lo paso Ya me lo paso Ok el de adelante También esta en verde Ah pero ya va a cambiar Ya va a cambiar a rojo Entonces bajamos una velocidad Bajamos otra Bajamos otra Y bajamos otra Y de paso pues papi Fales va a aprovechar Para ajustar esta bendita palanca Parse Esta berraca Ok yo tengo gps ahí No se que hago No se que hago con este gps auxiliar No papi no Asi no falets Asi no Listo Arrancamos 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 Hágale falets Ahí esta Y no 500 Por ahí Javier Me dijo que iba a sacar Un nuevo vehículo Pero pues bien Tuvo problemas con el computador Y cosas asi Entonces Pues no se pudo Pero pues bien Esperamos que Javier pronto Solucione Lo del problema Del PC Y que pues pueda seguir Porque el saca unos carros Tan espectaculares En realidad Me agrada muchísimo Esos vehículos Que el saca Ej 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 Parce, no se quería quitar el... Venga, y esa vaina, ¿por qué yo tengo activado esto? ¿Qué carajos es...? Ah, ok, ese es el de las luces. Pero, ¿qué carajos es lo que alumbra en el tablero así verde? Pero, que no llevo nada. Yo decía, ¿será el freno de... ¿De ahogo? Uy, 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 pana, eso me pasa por estar tratando de manejar con la cámara exterior. Eso es realmente complicado. Es mejor hacerlo desde el interior, obviamente. Yo nunca he visto un conductor de bus manejando desde la cola de su autobús. 219 kilómetros. Está retirado el viaje, amigos. Les recuerdo, amigos, que hay un nuevo video en el canal personal. Y, pues, amigos, que hoy no tenemos directo en la página de Facebook. El lunes regresamos. Voy a ver, amigos, si hoy hago el esfuerzo de grabar GTA V. O sea, sí, me toca un poquito de noche. Que, pues, básicamente la familia Fallets puede. Entonces, vamos a ver si grabo videitos de GTA V para traerles al canal. Porque ya sé que hace un montón de falta. Ya sé que hace falta las recochas y locuras. Entonces, vamos a ver. Bien, amiguitos, voy a tratar de grabar eso. Y por ahí se viene una nueva serie. Mejor dicho, ¡ayíí! ¡Pana! Pero Fallets. Parce, es que siempre voy a decir esto de... Parce, yo no hablo. O sea, yo me quedo callado sin contar historias, sin contar proyectos, sin contar cosas que se vienen. Y manejo perfecto. Apenas me concentro en contar otra cosa. Obviamente, el cerebro como que se desconecta de las revoluciones. De mirar la velocidad a la que voy. De mirar el GPS y el tipo de curva que viene. Me concentro nada más en el frente. Y en contar bien la historia. Entonces, ahí es cuando el cerebro se desconecta por completo. Y es por eso que nos accidentamos. Siempre, siempre pasa eso. O sea, siempre pasa eso. Entonces, pues bien. Eso era básicamente lo que les quería contar. Y nada, amigos. Esperar a ver entonces si podemos hacer los videitos. Que ya hacen muchísima falta. O sea, demasiada falta si hacen. Es fácil, aunque las curvas también están bien madridas. No están nada fáciles. No están nada fáciles. Ya ven. Esto pasa cuando Fallets maneja concentrado solo en el camino. Eso es lo que sucede. Ahí está. Una maravilla. Estos camiones. Camiones y buses Gino. En el juego. Por lo menos. Rugen de una manera perfecta. Lástima que Javier. Parce. Que. Si paso un mod. Alguien que sepa. Quizá lo pueda actualizar. Pero es que. No sé cómo es esa vaina. O sea. Es que el Gino 500. De Javier. El furgón. Todo eso. Es un excelente carro. Lástima que Javier aún. No sé si tenga su computador aún dañado. Pero. Voy a hablar con él. Voy a hablar con él. Porque él tiene proyectos excelentes. Realmente. Yo sé que les van a encantar esos carros que ha sacado. Y pues vea. Es que aquí se ve la calidad de trabajo. El de la skin. Pues sí. Fue Sid Zenon. Mi amigo Sid Zenon. Que ustedes lo conocen. Que también transmite en Facebook. Que también. Eh. Nos acompañan los videos de GTA V. Él siempre. Por lo general. Siempre. Eh. Está ahí. Vea. 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 Ya ve por dónde me metí. Él siempre está ahí amigos. O sea. Eh. Yo siempre he dicho que la familia Fallets. Las personas que hacen parte de ese grupo. Son excelentes. Tanto Guzzi. Como Chan. Como Nico. Como Sid Zenon. El parcero. Riveros. Que a pesar de que no está ahí. Lo considero realmente mi amigo. Porque es muy buena persona. El hecho de que no le agrade mucho ya los videojuegos. Es porque le preocupa que se está poniendo viejo. Ya también la vez lo está agarrando. Pero pues eso se entiende amigos. Entonces. Entonces. Pero pues bien. Yo como les digo. Yo lo considero mi amigo. Y son excelentes personas. Siempre he dicho. Y siempre voy a estar agradecido con este mundo de YouTube. Porque amigos. Me llevó a conocer personas. Que realmente. Saben lo que es ser humilde. Y saben lo que es. De no tener absolutamente nada de interés. Frente a alguna cosa. ¿Verdad? Entonces. Es un excelentes personas. Y pues bien. Yo creo que si ustedes los llegaran a conocer. En algún momento. Su personalidad. Y todo eso. Van a decir. Oiga. Si. Fallets trata con personas. Re elegantes. O sea. Re bacanas. De personas. O sea. Yo estoy completamente seguro. De que ustedes van a decir eso. Porque si a mí. Otras personas. Me llegan a decir. Hey. Fallets. Todo bien. Y yo les conozco. Así como que. Son agrandados. Son fastidiosos. Han tenido así como problemas. Con. Pero de una vez. No papi. Yo tengo mis amigos. Con los que grabo GTA V. Somos demasiado entretenidos. Hacemos demasiadas locuras. Eh. Y todos son bien. Nunca. Nunca hemos. Eh. Tenido así como una discusión. O algo así. Nunca. Nunca. O sea. Y ustedes los que son. Antiguos en el canal. Y saben. Desde que empezamos. La familia Fallets. O sea. Es un proyecto. Demasiado antiguo. Diría yo. Y nunca hemos tenido una discusión. O sea. Sí. Por lo menos a veces. Sí acepto. Uy. Uy. Pana. 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 Me tocó agarrar esto durísimo. Y estamos pasando la frontera. La frontera. Papi. El bolivariano cruzando fronteras. Eh. De pronto así. Digamos. A veces. Sí acepto. Más que todo. Hama. Hama es el que siempre me trae recuerdos. De que. No solo a mí. Nos sacaba la piedra todos en el grupo. Porque íbamos a grabar. Y el berraco siempre traía policía. Parsi. Y a mí no me gustaba iniciar un video con la policía. Porque la policía es muy fastidiosa. O sea. En el GTA V. Es muy fastidioso. Inclusive. Hay una. Salía una nueva actualización. Hace ya un tiempito. Parsi. La policía era más fastidiosa de lo normal. Entonces. Eh. Ave María. Siempre. Siempre. La policía era fastidiosa. Y llegaba Hama con un. Con. Con la policía. Y así fuera él el que la tuviera. Pero uno tantico tocaba un policía. Y ya. Pum. Dos estrellas. Entonces uno como que. Hama. No más. Y uno. ¿Quién trajo la policía? Y todo el mundo ya decía. Hama. O sea. Ni siquiera el tener las estrellas. Uno ya decía. Hama. Porque él siempre era con el desorden. A veces la causa del por qué se demoraba uno en los videos. Era por él. Y a veces por Zitzenon. Pero Zitzenon no por. No por. Esta. Ay. No, no, no. Marce, 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 marce. Ay. Pana. Me tocó llevármelo. Era usted o el otro llave. Ah. Eh. Pero Zitzenon no por estar así con la policía. Sino por terco. O sea. Zitzenon a veces era un poquito terco. Un poquito difícil de tratar. Y yo. Zitzenon. Vamos a empezar. Y él por allá. Con un carro. Zitzenon. Vamos a empezar. Zitzenon. Y él por allá metido en otro cuento. Pero pues bueno. Eso es chévere porque. Pues no es chévere. No es agradable en el momento. Luego. Para el recuerdo. Sí es chévere. Pero ya. Papi. Vivir eso. No es tan agradable. Entonces. Sí. Y pues así. Ya de resto. Nico y todos ellos. Sí hacen el trabajo. O sea. Como que. Vamos a grabar. Listo papi. De una vez entran. No hacen desorden. Nada. Solo hacen desorden. Ya cuando estamos grabando. Que ahí sí es el desmadre total. Listo papi. ¿Cuántos kilómetros? ¿Vale? 60. Vamos a dejar escuchar. Ese motor llave. Vamos. ¡Suscríbete! Ahí está Ya me quedé mucho rato callado amigos Ya escucharon ese motor, inclusive estaba viendo Un mensaje por ahí de que Guse me estaba diciendo Papi ya llegué, como fue A que hora es que vamos a grabar Entonces por ese mismo motivo les digo que van a tener Bueno no sé aún porque no me han confirmado Las demás personas, pero lo más seguro Es que vamos a tener videitos de GTA 5 para la próxima semana Y recuerden amigos Comentar todas, todas Sus ideas, no dejen Absolutamente pasar una Así piensen que su de ideas Tonta papi, coméntenla, o sea No hacemos nada más, sino que Payasadas y cumplirle los capechos Que ustedes quieren, entonces vamos todos A comentar las ideas Que tengan, allá cuando subamos los videos de GTA 5, esos videos de GTA 5 solo quiero Ver comentarios de ideas, vale Y pues bien papi, está lloviendo como un poquito Duro acá en mi ciudad Así que venga, venga A chancletearlo, vale A chancletearlo, a chancletearlo Pero más de lo que, de lo normal no Aquí está Llegamos Ahora sí, hemos llegado oficialmente A nuestro destino Y hubo campeón Relavado papi, que el semáforo apenas pasó a rojo Apenas pasó a rojo Y esto en Colombia es válido Y el otro también Apenas, 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 apenas Apenas, apenas, apenas Abrir puerta, abrir puerta Ágale, ágale, ágale Proceden a bajarse Proceden a bajarse los pasajeros Uy, 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 ahí está Bien amigos, ahí hemos abierto la puerta Un poquito torcido, pero bien Amigos, esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy En realidad, espero les haya gustado el video No olviden darle like y suscribirse Nos vemos en el próximo Chao, chao